¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Cuando sigas sola al sol ¿Por qué no puede llegar a algún tiempo? ¿Por qué no estoy llenando tu corazón? ¿Por qué no se separa tu vida? ¿Por qué no estaré tu mujer, vamos? ¿Por qué no quisiera formarle tu corazón? ¿Por qué no tenerles una relación? ¿Por qué no estaré conmigo? 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 ¿Cómo se equivoque, marete? ¿Por qué no estaré conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias!